Esta alcantarilla ayer se hizo famosa, después de que la gente empezó a oler gasolina. Dicen que rebosaba la gasolina de la alcantarilla. Después vinieron los bomberos, destaparon la alcantarilla y está como la pueden ver ahorita. Lo que dicen los vecinos es que la gente de los barrios aledaños empezó a regar la gasolina que tenían en su poder, que esperaban contrabandear como mucha gente de acá hace. Con el miedo de que la policía o el ejército llegara a sus casas y se las confiscara, como están haciendo ahorita desde que cerraron la frontera.